Mira la forma sorprendentemente fácil de convertir un archivo PDF en Google Sheets. En solo dos pasos, tendrás la solución que ni imaginabas. No te lo pierdas, porque este tip te va a ser de gran ayuda. Justamente, este video me lo pidió Vito Medina para mostrar cómo convertir un archivo PDF a Google Sheets. En primer lugar, voy a abrir este archivo PDF de ejemplo. Donde puedes notar que dentro de él están todos los datos con su gráfico incluido. Por lo tanto, para realizar una buena conversión sin distorsión, es fundamental seguir este primer paso para asegurar que todo quede bien. Esta página es buenísima. Y el enlace te lo estaré adjuntando en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Lo que tienes que hacer aquí es simplemente darle clic en Subir. Luego, seleccionas tu archivo PDF y le das clic en Abrir. A partir de aquí, solo esperamos a que se complete la conversión. Una vez finalizada, le damos clic en el botón rojo y como puedes observar, nos descargó el archivo convertido. Ahora vamos con el segundo paso, que consiste en importar el archivo convertido. Para ello, solo ingresas a la página de Google. Una vez dentro, le das clic en los nueve puntitos. Después, le das clic en Hoja de cálculo. Lo siguiente que harás es darle clic en Hoja en blanco. Luego, le das clic en Archivo y otro clic en Importar. Posteriormente, seleccionas Subir y haces clic en Examinar. Seleccionas el archivo convertido y le das clic en Abrir. Una vez que cargue, le damos clic en esta opción. De las tres opciones que aparecen, solo le das clic en Reemplazar hojas de cálculo y luego otro clic en Importar datos. Al hacer esto, el contenido de tu PDF pasará automáticamente a Google Sheets y podrás observar que no se distorsionó nada. Lo siguiente es personalizarlo de acuerdo a cómo planees estructurarlo. Esta parte es más sencilla y se hace manualmente. Si hacemos una comparación con el archivo PDF, notarás que todos los datos se encuentran ahí, como se muestra en el video. Ahora bien, si deseas pasar los gráficos a Google Sheets, solo tienes que copiarlos y pegarlos en Google Sheets, donde obviamente ajustarás el tamaño. Y listo. De esta misma forma, vas a realizar los pasos para copiar y pegar los gráficos en tu Google Sheets. Así es como se pasa de PDF a Google Sheets. Espero que este tutorial te haya servido mucho. No olvides regalarme un like y suscribirte al canal. Si tienes alguna otra solicitud para un video o algún problema que quieras resolver, solo escríbelo en los comentarios y lo atenderemos aquí. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!